Aramis, hijo de la elbrije, eterno demonio, algo falló pero hoy increíblemente México se va derrotado Sí, no fue tanto que sean buenos, es tanto de aquí de este caballero que no deja trabajar a la gente Este cabrón no sabe respetar el espacio de los demás, eso es lo que pasa Aramis, su comentario se fracturó en la esquina del grupo revolución Claro que sí, creo que no buenos entendidos, eterno demonio, aún así creo que la calidad se ve Nos llevaron con artimañas, pero aún así IWRG está en lo alto ¿Habrá revancha? Te vas con mucho coraje, ¿no hijo de la elbrije? Claro que sí, mira una revancha no espero porque yo creo que primero se tienen que preparar los muchachos Vienen de muy lejos, para no dar el 100, eso no se vale Aquí les demostramos que la mejor lucha es la mexicana, sea donde sea Estos caballeros arreglarán sus problemas, pero en cuanto al torneo no me voy contento Les falta mucho a esos muchachos Eterno no era el momento para estar en la misma esquina con el demonio A ver Bernardo, místico, carístico como te hagas llamar Ustedes bien me conocen, yo no respeto reglas, a mí me vale, sea quien sea Ok, esos pinches refugiados argentinos vinieron a hacer pura cagada aquí a México Y se van contentos por un gane, nada de eso señores Aquí la verdadera lucha está aquí en México ¿Y saben qué? Ya saben que de eterno no confíen porque yo no vengo a ser amigos a la lucha libre ¿Oíste es cabrón? Mendejo, pero estás donde estás ¡Eterno! 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 ¡Eso era allá arriba, no aquí! Y mira Mosquita Llegaste muy presumido Pero sabes que, el rey del fly Es aquí, freelance Mejor conocido como el suicidita Llegaste muy guaguarón Pero sabes que, retando a Cerebro Negro Si allá arriba no hiciste ahora nada Menos contra el Cerebro Negro Porque es mucha pieza para ti Y mira Mosquita, después del Cerebro Negro Sigue freelance Espero que te prepares Porque esa Mosquita, este Mosquito Se la va a comer cabrón